Música Espacio ¿Cómo se usa? Estamos con Carolina Bosco ¿Cómo andas Karo? Hola Ro, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno, me alegro Con este producto que está buenísimo Sí, está genial Un montón de posibilidades El efecto tela Efecto tela Sí, efecto tela Que es un impermeabilizante al agua Muy bien Para papel Que nos convierte el papel de servilleta común O las que comúnmente usamos para decoupage Sí En un símil tela Y lo bueno y la novedad, ¿no? Porque la vez pasada habías trabajado con servilleta Y esta vez Yo imprendí Claro, una estampada ¿Y ahora con qué? Y ahora que nos permite pintar encima Pero, ¿qué es esto? Esto es rollo de cocina ¿Rollo de cocina? La que tenés en la cocina ahí, ¿eh? Sí, el más Cuanto menos dibujito tenga También es mejor Mejor Previamente planchado Y en este caso yo usé dos Para hacer estos tapices así similcuero Están barbas Como para darle más firmeza En este caso usé cuatro hojas Claro Que las puse directamente No es que pongo, paso el... Ah, las cuatro juntas y la... Paso el producto encima Hago esto, lo mismo, con cuatro capas Claro Recuerden que es un producto al agua En el caso anterior Yo primero lo esparzo, lo humedezco un poquito con el atomizador Sí Y después No hace falta agitar tampoco el producto Así como sabe el envase Se puede usar directamente Tengan en cuenta que tiene un pH que no amarillea No amarillea con el tiempo O sea, queda intacto siempre Queda, claro No se modifica Y la vez anterior Yo te había contado que hay que tratar de dejar la menor cantidad de pliegues posible En este caso buscamos que queden pliegues para que dé esa sensación de cuero Claro Entonces empiezo desde el centro Y empiezo Esto hasta la trato con un poco más de... Más brusco Claro, para que quede ese efecto Y además es más firme que ese efecto Y no olviden que tiene que ir siempre el nylon por debajo El nylon, sí Acuérdense que al ser cristal nos permite ver dónde se penetró el producto Claro Y dónde no Entonces me puso ahí Que me queden... Fíjense que yo pinto Bien arrugado Acá en este caso sí En el caso de las servilletas ya impresas con un diseño Busco de que no me queden tantas arrugas En este caso sí Esto así como está Con el nylon lo agarro Tender o una percha Lo cuelgo Y lo dejo secar Siempre tengan en cuenta que si hay humedad va a tardar un poco más Y los días de mucho viento o de calor seca más rápido Claro Para las que somos ansiosas en una hora y media Un día de viento ya lo podemos despegar Lo podés usar después Lo podés usar tranquilamente Buenísimo Este paso así como está Me lo llevo por acá Muy bien Recuerden que pueden no solo cuatro Podés poner Ah Más o menos Diez capas Si querés Ah claro Porque absorbe muchísimo el papel Lo que quiero es Nada Mostrar que corre el acrílico tranquilamente Acá estoy usando los acrílicos de viscosidad media Claro De ureca por supuesto De ureca por supuesto Que corre perfectamente Y que puedo tranquilamente hacer cualquier diseño arriba En el caso del Del Individual tapis podría ser Lo que hice fue Pintar Dibujar Hacer todo el diseño Y una vez que estuvo seco Le pasé cera en pasta Ah Entonces Ustedes no lo ven Pero Rosy Si Que si lo tocas Da como ese aspecto de De cera De cera no De cuero Si la sensación de cuero De cuero Es cierto Así que podés tranquilamente trabajar Y hacer casi cualquier cosa Impresionante Quiero mostrar Miren Voy a dar vuelta acá Para que vean Que es el papel de cocina Que utilizó ella Si Eso por prolijidad Se podría Recubrir Pero la idea Que lo dejé a propósito Para que se vea Está bueno para que lo muestren Y sepan como se hace Pero eso básicamente Puedes hacer cualquier cosa Hasta coser Porque acá cosiste Lo cosí Si No es mi don Bueno Pero si Está muy bien Es rústico Es algo rústico Entonces aproveché Pero en el caso del tapis Fíjate que lo corté Lo pegué sobre una madera Y parece Vos lo colgás Y parece un tapis antiguo Si Bueno está Hay como mucha posibilidad Para hacer un montón de cosas Muchísimas cosas Y bueno Con el efecto de la cera Que bueno Hasta incluso Le podés sacar lustre Lo lustrás Y te lo protege además Entonces le podés dar uso Buenísimo Se puede limpiar Con un trapo húmedo Ah no es claro No se puede desde ya No se puede Lavar No es cierto Pero si pasar un trapo húmedo Eso si Tranquilamente Y bueno Buenísimo que no amarillea Así que bueno Unas cualidades buenísimas Maravillosas Este producto se puede usar Para un montón de cosas Si un montón Muchísimo Espero que suban fotos Y manden Por favor Queremos verlos trabajar ¿No? Está bueno Queremos verlos como trabajan Si si está propuesta Que suban fotos De los trabajos Porque le da Si pueden hacer cualquier cosa Con esto Tal cual Bueno Es un disparador A ver si surgen nuevas ideas Por allá Bueno Caro Mil gracias No a ustedes Por tener el tiempo Como siempre Super Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Y ustedes quédense ahí Porque sigue mucho más artes Y voy a dar Un saludo Y yo Quédense